En días pasados, en entrevista con el alcalde municipal, conversamos sobre el proyecto de pavimentación de calles urbanas que se adelanta en el municipio. Debido a algunas inconformidades de los habitantes del municipio frente al estado de sus calles, se conversó con el mandatario municipal sobre este tema, haciendo énfasis de algunas calles que desde hace tiempo los ciudadanos vienen pidiendo su intervención. Sabemos que hay un proyecto muy ambicioso de pavimentación, creo que inédito en los últimos años. Según nos informó el secretario de infraestructura, 17 calles se espera pavimentar en este proyecto reciente. Me corrige si estoy equivocado. En las recientes semanas inauguraron cuatro, se están realizando otras. Pero como es un tema, alcalde, en el cual no se ha hecho una inversión importante en los últimos años, es decir, si no se pavimentan 40 calles, 50 por administración, eso no se ve. Siempre van a haber calles que están en malas condiciones. Entonces hay unas que llevan muchos años, 15, 20 o más, en unas condiciones muy complejas. Y entonces esa gente se pregunta, están arreglando unas que quizás no están en condiciones tan desfavorables como la mía. Y la mía lleva tantos años, entonces, claro, esa gente tiene toda la razón, alcalde. Pero el recurso, digamos, que es limitado también. Uno entiende la parte administrativa y usted lo tiene que tasar, por así decirlo. ¿Qué le decimos a esas personas que tienen sus calles en no muy buenas condiciones? Por ejemplo, la calle 6, arriba, con carreras 11 y 12. Igualmente, la calle que baja hacia la cancha de los Llanitos, que es la carrera 11, con calles 4 y 5 también. Bueno, como hay otras en el municipio, me imagino más que nadie usted las conoce y le ha hecho a la gente la solicitud. Desde que arranqué, empecé justamente haciendo gestión en la gobernación de Antioquia, presentando proyectos, buscando recursos para apalancar los que teníamos nosotros también, o para complementar los que teníamos nosotros y poder buscar entonces hacer un buen impacto, pues un buen impacto relevante en materia de pavimentación de calles. Arrancamos con uno, casi que por encima fuimos el primer municipio, o si no el primero, entre los primeritos cinco municipios de Antioquia que nos aprobaron ese primer proyecto de pavimentación de vías urbanas, porque fuimos juiciosos y lo presentamos rápido y con todos los requisitos que se pedían. Adicional a eso, destiné otros recursos de regalías que teníamos propias, también para el tema de pavimentación de calles. Y adicional a eso, tengo toda la cuadrilla que se paga con recursos propios del municipio, también pavimentando calles. En este momento, tres frentes de trabajo. Pero tenemos ya pues en vista o en espera de aprobación y posterior ejecución, otros dos proyectos importantes, que es uno también con la gobernación de Antioquia y otro con regalías departamentales, que fue el que le mencioné hace un rato. Con esto ya estaríamos avanzando pues en unas casi 50 calles, casi 50 calles. Hay unas muy malas, las que usted mencionaba, calle 6 arriba entre 12 y 13, por ejemplo, todo el barrio Guanteros, por ejemplo, todo el barrio Guanteros está de hacer completamente. Bueno, hay otras calles aquí cercanas también por Los Llanitos, Buenos Aires. Buena parte de todas esas que están tan malas, están por ejemplo, buena parte de ellas en esos proyectos que yo les menciono, para presentarles la gobernación y para el que está con regalías departamentales. Con esto lo que buscamos es avanzar en una necesidad sentida. He tenido comisiones de casi de todos estos sectores y les he mencionado pues cómo está el tema. Por ejemplo, hay unas que también son muy sentidas. La carrera quinta, creo que eso es entre 12 y 13, subiendo para Palermo. Bajando por la avenida a mano izquierda. A mano izquierda, derechos de petición, uno entiende la gente, comisiones en la oficina. Pero, por ejemplo, con esa, apenas estamos haciendo estudios y diseños para posteriormente cambiar el alcantarizado y luego pavimentarla. Esa, por ejemplo, hay que hacerla por una razón muy sencilla y es que cuando se arranque o cuando se tenga el centro de acopio operando, esa va a ser una salida principal. Entonces, obligatoriamente, por ejemplo, hay que hacerla. Además de que la idea pues es ver un buen impacto también en tema de vial en ese sector que también está muy atrasado. La salida para Medellín, aquí después de la plazuela, esa salida, está vuelto nada. Tampoco tiene reposición de alcantarillado, no tiene absolutamente nada, también vamos a arrancar con esos estudios. Inclusive yo estaba proponiendo que mientras tanto salir por el Olímpico para buscar el deterioro de los, sobre todo los camiones, que les está yendo muy mal en esos huecos que hay ahí, saliendo cargados de comida todos los días. Las que usted dice de arriba, es que hay muchas, hay muchas, la de arriba, de, de, yendo para la cancha de llanitos. Necesaria, yo fui, recuerdo que fui con un concejal y me comprometí, la idea es hacerla, la idea es hacerla. Ya la gente pues por supuesto tiene toda la razón en reclamar que se les ayude con unas necesidades tan sentidas como esas. Todo tiene su proceso y estamos, créanme que estamos avanzando al máximo de lo que podemos e invirtiendo pues también los recursos de la comunidad en una necesidad pues que general. Bueno, alcalde, entonces digamos que estas personas están hablando de estas calles, se les podría por lo menos decir que pues es complejo comprometerse, sabemos el tema de recursos, otros aspectos, pero por lo menos en su cuatrenio estas cuadras serán intervenidas. No, no, esa es la idea, créanme que toda la gestión se la estamos haciendo. Yo he seguido hoy a la gobernación de Antioquia a retacar por, a retacar, lo digo coloquialmente, por la aprobación de ese segundo proyecto, por ejemplo, que es de otras diez calles. El cuarto proyecto que es con regalías departamentales ya lo presentamos hace dos semanas y esperamos pues que sea aprobado, obviamente estamos atentos a cualquier requerimiento. Ya tengo otras también con estudios y diseños para buscarle también el recurso, puede ser con regalías del próximo bienio, ya miramos a ver cómo, para buscar avanzar en una necesidad que es sentida. Pero mi objetivo es entregar todo guantero espavimentado también porque están acabadas, la salida para los medios, todo eso por ahí, la calle 6 está, la calle 5 está súper mala, que es por donde salen las escaleras para un corregimiento como, pues para un corregimiento tan importante como los medios. En fin, las que ya hemos mencionado aquí durante esta conversación. Y el objetivo es seguir avanzando fuerte. También decirles que estamos haciendo calles de calidad, no estamos haciendo calles ni mal hechas, ni estamos haciendo calles por simplemente mostrarle un avance a la gente, no, estamos siendo responsables porque ustedes pueden observar, pueden ir en cualquier momento, pueden ir en este momento que estamos haciendo algunas de ellas y ustedes observarán la calidad. Son calles para 20 o 30 años o quizás más, porque son calles en concreto rígido, con hierro de una pulgada, son calles bien hechas, son calles para tiempo. Alcalde, también hay un tema que se habla mucho entre la comunidad y es con relación pues a sus cuadras que no están en buenas condiciones y hace referencia que, por ejemplo, la calle, esta es la calle 6, entre carreras 7 y 8, que se está pavimentando en este momento, acá del hotel El Páramo hacia arriba, ¿cierto? Igualmente, la calle que queda de la Casa de la Cultura, subimos una cuadra y volteamos a mano derecha, que también es el pavimento nueva. Esas calles, no obstante que tenían algunos huecos y no estaban en ideales condiciones, pues se dañaron, bueno, se levantó toda la capa asfáltica y se volvieron a hacer nuevamente nuevas. Los comentarios que dice la gente es que esas cuadras, bueno, no estaban en perfectas condiciones, pero se podían parchar y sí, en cambio, esas que estaban en regulares condiciones, hay otras que están en pésimas. ¿Por qué estas cuadras sí se les hizo este mantenimiento? Pero vean, pero muy sencillo y muy, muy, muy importante la pregunta para aclararle a la gente, el tema con la pavimentación de cuadras es que no es donde yo quiera inicialmente, sino que había que pavimentar en las calles que tuvieran estudios y diseños. Si yo no las ponía, se me perdía la plata, porque puede que la calle 5, aquí entre 5 y 6, esté muy mala, pero si no tiene estudios y diseños, la gobernación no me la va a aceptar. Entonces, inicialmente, para aprovechar el proyecto, tuve que meter las que tenían estudios y diseños. Y dentro de esas que tenían estudios y diseños, estaban esas dos cuadras. La de la carrera 9, esa sí estaba muy regular, esa sí merecía y ameritaba el cambio. Esta otra, entre 7 y 8, no estaba tan mala, sin embargo, tenían reposición, ambas tenían reposición de alcantarillado de hace dos años, nuevo, y además estudios y diseños. Yo tenía que aprovechar el recurso de la gobernación, porque si no, se los llevan para otro municipio. Entonces, inicialmente, no pudo ser donde se quisiera, o donde más se necesitaba, sino donde se podía, inicialmente. Obviamente, ahorita, ya después de que avanzó mi periodo, y pude también avanzar con estudios y diseños, sí procuré meter todas esas otras cuadras que estaban en mal estado, que son las que estamos ya también pavimentando, como, por ejemplo, la Casa de los Abuelos, la Octava, la Calle 10, bueno, todas estas otras, más las que vienen para los próximos proyectos. En su plan de desarrollo, si no estoy mal, tenía presupuestado 50 cuadras. Así es. ¿Espera cumplirlo y superarlo? No, yo espero cumplirlo y superarlo. Ya en algún momento lo había dicho aquí en este programa, de que el objetivo era cumplir esa meta de 50 calles bien pavimentadas, de calidad, y ojalá hacer inclusive más. Ahorita, por ejemplo, con nuestra cuadrilla, la idea es hacer esa diagonal del hospital, que también es muy necesaria. Estamos terminando la Calle 20, que son como cuatro cuadras en una. Pasar también con esa misma cuadrilla, pues algunas que no tengan estudios y diseños, pero que sean muy necesarias o pues innecesarias para el tránsito de la comunidad y de los turistas. Entonces, vamos a darle con todo al tema de la pavimentación, porque reitero, y soy consciente de la necesidad, y no solo aquí de Airo, sino que en iguales condiciones o en igual forma de pedido, está, por ejemplo, el Corregimiento de la Ante y el Corregimiento de Jerusalén. Hay calles que están en condiciones de, o sea, por ahí no se mete nadie, ni siquiera una mula, se le quiere una pata. ¿Por qué no, si es posible, tirarle algún tipo de material y pasarle un vibro compactador? No sé, por ejemplo, la calle 11, que es como la alterna para ir al río arriba, que por ahí se cambió el alcantarillado y se hacen unos huecos, yo creo que más de un metro, la misma calle 11 entre carreras 11 y 12, la que estábamos hablando para bajar a la cancha de los llanitos. ¿Eso es posible o eso es muy costoso? ¿O por qué no se hace alcalde? No, bueno, sino que es que sí lo empezamos a hacer, pero ¿qué ocurrió? Que con los aguaceros, así se le mete el vibro compactador, el agua lo socava y todo ese sedimento va a la alcantarilla, entonces nos estaba ocasionando un tema de taponamiento de alcantarillado. Esa es la razón principal. O sea, nos estaba causando un perjuicio mucho mayor, mucho mayor. Entonces la opción, ahí toca es reparchar, por eso es que los proyectos de alcantarillado la idea es que también lleven reparcheo. Entonces la idea es o reparchar o pavimentar. En algunas ocasiones se vuelve tan crítico el tema que nos toca echarle material mientras tanto, pero a la larga nos genera unas afectaciones tremendas con el taponamiento, con ese material, con esos sedimentos de las alcantarillas de nuestro municipio que recordemos que no son tubos tan grandes, son tubos medianos de 10, 12 centímetros, no son tubos de 24, de 36, que por el que pueda bajar agua con sedimento tan fácil. Entonces esa es la situación.